Casi toda la instalación de lo que fuese el área de Plaza San Ángel que adquirió el Ayuntamiento de Tijuana pues se encuentra a un 80% de ser totalmente ocupado como bien sabes, ahí están las oficinas de la Delegación del Centro están las oficinas de la Ruta Troncal están las oficinas de peritos de la Secretaría de Seguridad Pública recién se incorporó una representación de la Delegación del Trabajo a nivel federal ahí está ahorita atendiendo está a control sanitario por abrir ya sus instalaciones y solo faltaría en el edificio frente a la delegación que se incorporen servicios médicos del Ayuntamiento pero los invito a que nos visiten el próximo martes habrá sindicatura en tu delegación la señora síndico nos hará el favor de estar ahí para atender a la comunidad todas las observaciones o peticiones que tengan te agradeceré, nos ayudes a difundir eso es el martes del 9 de la mañana a 1 de la tarde entonces creo que esta instalación ha venido también a contribuir con una zona más segura más iluminada más verde tenemos unos árboles muy frondosos y ha contribuido a la reactivación de los andadores peatonales que están ahí en el centro ¿de qué depende que se vayan reincorporando las oficinas que faltan? bueno, del acondicionamiento de la instalación de que realmente se pueda favorecer el cambio eso lo maneja directamente oficialía mayor ¿verdad? a mí me corresponde lo que es el área de la delegación cuidar, brindar todos los servicios y bueno, la gente siempre que llega a la delegación se sorprende y le da mucho gusto cuando es por primera vez que la visita porque todos los departamentos están muy funcionalmente instalados ¿verdad? y la atención pues puede ser todavía más eficiente ¿cuántas personas en promedio visitan la delegación? bueno, tenemos que nos visitan de control urbano cuando van a pedir permisos de edificación o permisos de uso de suelo de operación tenemos cuando los inspectores realizan su trabajo hay un acta viene la gente que es de comercio establecido comercio ambulante también hacer sus trámites tenemos de registro civil el registro civil ahí estamos haciendo actas de nacimiento este cur y matrimonios también entonces yo creo que traemos un flujo alrededor de las 200 300 personas diarias ¿creen que antes de terminar la administración esté funcionando al 100% la delegación ya? este la delegación sí bueno lo adicional la instalación en el área donde aparentemente está programado para que se vengan servicios médicos municipales dependerá no no tengo yo la información si realmente puede ser antes de que concluya o después yo creo que eso lo puede manejar o secretaría de gobierno o oficialía mayor no 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 no